En Gaza, a todo el mundo, los niños mueren debajo del bombardeo, a ver si pueden. Los niños se quedan sin padres debajo de los escombros. Los niños de Palestina, os pasa un mensaje. ¿Por qué este silencio? Les atacan y mueren con el bombardeo del fosforio. Cuando estamos hablando con nuestros hijos, les hablamos y les contamos sobre la humanidad. Que estos niños nos miran y dicen dónde está esa humanidad. Y no encontramos la medicina. Ni agua. Ni comida. Ni ropa. Morimos debajo de los escombros. Ni niños. Ni niños. Ni niños. Ni niños. Ni 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 niños. Ni niños. Ni niños. Ni niños. 75 años estamos hablando con todo el mundo entre vosotros estamos hablando de nuestros de la masacre que hacen los ocupados de Israel está contando los nombres de muchos masacres masacre de Jerusalén en cualquier lugar en el mundo los niños no les dan ninguna ayuda la prisionera Israel Javis necesita medicina no les da nada y no recibe nada otro niño que se llama Mohamed el Manasra su familia está llamando a todo el mundo para dejarle y darle su libertad y nadie habla de estos niños el niño el niño enfermo con el cáncer y no recibe ninguna medicina nuestros niños en Gaza están muertos y les matan delante de los ojos de todo el mundo el hospital el hospital el madani el hospital el hospital el ragtisi el hospital el ranzisi todos están bombardeados Los colegios ENERWA Los colegios ENERWA Son bombardeados No hay ningún sitio seguro en Gaza deseo de vosotros cuando vais a regresar a vuestras casas que veáis todos los vídeos y las fotos de las partes de los cuerpos de estos niños para compartirlos y a ver si se mueve alguien de ese mundo para ayudar a estos niños la Cruz Roja no puede recoger las partes de los cuerpos de los niños y las mujeres bombardeadas su prima no podían sacar su cuerpo de debajo de los escombros después de 30 días deseo que habláis con todo el mundo de nuestro sufrimiento en Gaza en Dafa en Jerusalén Muchísimas gracias a todos gracias a España por vuestro apoyo aplausos 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 aplausos